Música Mi amor, la gente no quiere que tenga novia ¿Esta gente no sabe que más hacer? No quiere que tenga novia, están celosos ¿Esta gente no sabe más que hacer? No tiene cosas que hacer Antes han perdido ningún like No hay cosas ¿Necesitas cable Gordo? Puedes conectar tu cable ya A ver, conecta, conecta ¿Esta la vas a buscar? ¿No hay nada? No, es para que el Gordo no pasara bloqueada Es que esas áreas están duras ¡Oh Gordo! ¿Qué ha pasado Gordo? Sin bailea, déjate las cuentas ¿De qué? ¿Por qué no estás streameando 3 días ya? ¿Ah? Si... Si eres streameado, ¿qué hablas? ¡Ayer! ¿Ayer streamearon? ¿Tienes streameado? ¿Qué hablas? ¡Ah ya! Pero sea conversar con la gente, yo hablo ¿Cómo así? Conversar, pero con tu gente Porque estaba esperando Tener una reunión con ustedes para conversar Ya, pero hemos tenido una reunión ya ¿Qué sigue? Voy a aprender la gente de este link y voy a hablar Ahí, ahí, ahí ¿Qué más va a seguir? Ya entiendo Ya le conecté el cable de internet ya A ver, hazlo tú, regístate a ver Ya está ya Listo, brotito, ve yo Que se pueda... Que tiene 172 GB Para que puedas descargar tu juego Ya, pero gordo ¿Vas a hablar con la gente, sí o no? Mañana, hable todo esto Mañana Ya, pero... ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber fin de la King House? ¿Va a continuar? ¿Cómo lo ves tú? ¿Para qué me preguntas si íbamos a hablar? No entiendo Tú sabes que estás al huevo, brotito Pero, o sea, hemos... Hemos llegado a una conclusión De que si no encontramos sponsor o casa Cada uno va a ir por su camino Pero vamos a seguir colaborando ¿Piensas? ¿Puedes sacarme el churro aquí? ¿Qué? Escúchame, loquito Este... Ya me dan la joya, por favor Ya está descargando gordo ¿Cuánto falta? Cuatro horas y treinta minutos Cuatro horas y treinta minutos ¿Para qué compras, papi? ¿Para qué compras juegos de CD Si esa cosa ya es antigua? ¿De verdad vale cuatro horas? Sí Ah, bien ¿Puedes ver una película? Película me quedo harto Papi, pues mira, yo te recomiendo Puedes ver una película Y puedes después dormir Después, cuatro horas se activa solito ¿Piensas o no? No Así demoran, pues los juegos en descargar Escúchame Ustedes son una cagada, hermano ¿Por? Porque ustedes se ponen a hablar del fin de la King's House Chacatú, Mazoco, no sé en qué estado, hermano Hablan huevadas, ¿no? Le gusta el show, le gusta el morbo a ustedes, ¿no? Les encanta Pero que... Pero si... Estás diciendo vamos a vivir aparte ¿En qué momento yo ya salía a decir algo, más o menos? Pero estás diciendo que vas a vivir aparte ¿He dicho que estaría en algo? No, nada ¿Y por qué se ponen a hablar huevadas? Es que, más o menos, eso das a entender, peluco ¿Entiendes o no? Y la gente al toque nomás quiere saber ¿Has contado por qué las cosas, por qué no vamos a vivir? Eh... No Ya ves, te das cuenta Claro Pero sí, sí he contado que más o menos es porque todos nos pueden apoyar y colaborar lo mismo A eso he tratado de decir ¿Está bien o está mal? Es decir, la casa que queremos mudarnos está a $5,000 dólares $5,000 dólares Yo no gano ni mierda Para que nos adquieren la casa tenemos que pagar por lo menos $15,000 a $17,000 dólares Ya Nadie quiere dar ni un sol Nadie quiere dar ni un sol, ya Yo es que yo soy Papá Noel Eh... Bueno O vengo conmigo a este regalo, para el regalo a todos Papá Noel Sí, Papá Noel soy Papá Noel dices Sí Pero en sí, en sí, no sé Pedro Eh... Pienso que te podemos devolver más adelante Yo por mi parte te puedo decir eso Jajaja Así como viste mis $3,000 dólares después de dos años, igualito ¡Pero! ¡Pero te he devuelto! ¡De devolver! Dice, devolver Pero te he devuelto ¡Pero te he devuelto! ¡Pero te he devuelto! ¡Me da gracioso eso! ¿Te he devuelto o no te he devuelto? ¡Ah, bueno! ¡Pero te he devuelto! ¡Pero te he devuelto o no te he devuelto! ¡Oh Hubert Bism concurso! ¡Escúchame! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos quiero escuchar! ¿Qué hora es? Escúchame, escúchame con atención Si vas a tener, habla No grites, no te ríes porque se quejan Ya, estoy bien Cuídate Cierra el papi Adiós Adiós